Un peatón sin vida y con huellas de violencia fue encontrado tirado en una banqueta de la cronia Wenceslao-Victoria, también conocida como Tierra y Libertad, en la zona poniente de Morelia, informaron autoridades policiales. El hallazgo sucedió durante la madrugada del domingo sobre la calle Gregorio, Pairo, esquina con constituyentes de 1857. Unas personas vieron que el susodicho no se movía y avisaron al número de emergencias 911. En el sitio se presentaron unos patrulleros, así como paramédicos, quienes revisaron al individuo y descubrieron que no tenía signos vitales. Además, se le apreciaron heridas de arma punzocortante, entonces acordonaron el área y pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado. Los elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Según las fuentes, el interfecto permanece en calidad de no identificado. El vestía sudadera negra y pantalón azul, informó para Red 113, Luzma Cervantes.